Muy buenas amigos pescadores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo y hoy, como veis, estoy solo en el embalse pero, ah no, solo no. Fijaos quién está aquí. Muy buenas chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí me he venido con el hermano a ver si somos capaces de sacar un pececito. Que no sé si me engañará o no, pero él a mí me dice que aquí salen peces. Vamos a probar, vamos a probar. Yo la primera vez que vengo es una zona nueva para mí, un pantano nuevo. Así que espero sacar algún tabardete que otro. Vamos a por ello. Nada, lo dicho. Vamos a empezar a pescar. Vamos a pescar tesas, saki, gig, algo de drop shot, cositas finas y, bueno, a ver cómo depara la jornada. No da mucho aire, algo de aire sí que da, pero no mucho, mucho. Con lo cual yo creo que podremos dar con ello. ¿Tú qué opinas? Yo creo que también. ¿Qué estás haciendo? ¿Preparamos camaritas y demás? Preparando camaritas para empezar a grabar y empezar a pescar que ya a mediodía, son casi las 2 de la tarde, así que no podemos perder más tiempo. Venga, vamos al lío. Hoy voy a hacer un experimento. ¿Cuál es el experimento? Bueno, tengo aquí la Bucido Medium, ¿vale? De casting. Y como se me ha olvidado la caña de spinning en el otro barco, pues he montado una cabecita de shaki de 7 gramos del Carolina, el shaki Carolina de hard, de 7 gramos en la cañita de Medium. Así que yo creo que será ideal también para pescar con shaki. ¿Vale? Es una caña Medium que tampoco es excesivamente blanda y para pescar con un shaki de 7 gramos, pues prácticamente sobra. En especial jig, esta es fácil. Tengo el jig de hard puesto, ¿vale? En este caso es el color AG, así que también le voy a dar traya al jig. Bueno, y por último, tengo la Bucido Medium Heavy. ¿Y qué he montado aquí? Pues básicamente he montado un Florida. O sea, un Florida significa que es un plomito, o sea, un topecito, perdón. Ahí está, ahí se ve. Con una balita de Texas, una perla de Glass, ahí está. Y un anzolito de Asari del 2 barra 0, perdón. Así que le vamos a dar traya y a ver qué tal. Creo que no me queda nada más. Voy a ponerme el buff. Después me veo y vamos a darle caña. A ver el serjito si disfruta, si saca peces y nos lo pasamos bien en estas jornadas de pesca. Le vamos a dar traya. ¿Estás listo o qué? Te falta una cañita por preparar. Te falta una cañita por preparar y está listo. Así que venga, chicos, vamos a pescar. ¡Ahí está! Este es bueno, ¿eh? Es bueno, ¿eh? Es bonito, es bien bonito. Ya está bien. Vamos a tirar, chaval. ¿Me lo cojo? Un poquito, hombre. ¡Oh! ¡La rata! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Mierda mía! ¡Camarillo, eh! ¡Qué onda! ¡Divertececito! ¡Hala! ¡Hala! Vamos a soltarlo, chicos. El primero. Bueno. A ver si empieza a saber. A ver, ahí sacamos 30 peces. ¿No? ¿Picado o qué? O retención, ¿no? No, no, picado, picado. ¿Sí? Sí. ¡Pum! ¿Sí? Sí. ¡Pum! 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 Sí, 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 ésta es buena, para esto es el eléctrico. Ésta es buena, ¿eh? Sí. ¿Ya? Un minuto no te jodis. Morsa, ¿no? Sí. Este es bueno, ¿eh? Este es bueno, este es bueno. Este es bueno, chicos. Este ya sí tiene 1,6 kilos para ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Un minuto, ¿eh? Está bien, está bien. Parece que era más grande, tío. Ahí se va. Precioso. Vamos ahí. Vamos a seguir. Esta es la única opción que hay posible. Es que te hiciese el pedido el jueves, por ejemplo. Y... Lo que fallara. Sí, tiene que haber sido el pedido entero. Bueno, en ese caso, sí. Si es así como estamos diciendo. Si es así lo de... Caso no. Otro. Otro. Ya van tres Tío, es bonito, ¿eh? Sí, es bonito Con la medium que estoy pescando Fijaos, también tiene potencia para esto Para el agua ¡Sergi! ¡Vamos! ¡Vamos! Tercero Voy a ver como tiracha Una pasada, ¿eh? ¿Presención? No, tú, tú ¿Tú, tú? Sí ¿Y ese? ¡Míralo! ¡Qué picada, Sergio! ¡Te lo he visto! ¡Oh, qué picada! ¡Vamos, qué bonito! ¡Míralo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Cómo tiran estos peces, chaval! ¡Eh, flipas, eh! ¡Fua! ¡Está ganando! ¡No! ¡Aquella ahí! ¡Cómo tiran, no! ¡No, anda! ¡Te he visto la picada, eh! ¡Ahí está! ¡Buen bonito, eh! ¡Buen bonito ahí! ¡Vamos ahí, chicos! ¡El primero! ¡Ahí está! ¡Qué bonito, tío! ¡No, sí! ¡Sí, me ha pegado un picadón! ¡Yo te he visto! ¡Me estabas viendo, no! ¡Hombre! ¡Te he visto la caña con el tachotún! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Está! ¡Es bonito, eh! ¡Sí, sí! ¡Ahí está, chicos! ¡Qué necesidad! ¡Vamos a pesarlo! ¡Lo tiene! ¡Oh, doblete! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Buenito, ¿no? ¡Sí! ¡Viene un 3, viene un 3! ¡Esperate, espérate! ¡Viene un 3 o 4! ¡Bueno, pero con el doblete está bien! ¡Mira, qué bonito, chaval! ¡Viene, papá! ¡Vamos ahí! ¡Sí, señor! ¡Doblete! ¡Vamos! ¡Hostia, este es bueno, eh! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Dobletaco, eh! ¡Dobletito guapo, macho! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Vamos a pesarlos los dos en directo! ¡Rápidamente! ¡Vale! ¡Primero el mío! ¡Venga, dale! ¡1, 220! ¡1, 220! ¡Sí, señor! ¡Qué peces más bonitos, tío! ¡Ese está más delgado, eh! ¡1, 320! ¡1, 320! ¡Sí, señor! ¡Doblete guapo! Estamos aquí con mi hermano que me estaba diciendo ¡No pican, no pican! Y de repente... ¡Ahí está! ¡Dobletaco! ¡Doblete guapo! ¡Dobletaco guapo, eh! ¡Sí, señor! ¡Así que vamos a soltarlo! ¡Venga! ¡Venga! ¿Ahí se ve? ¿Ahí se ve bien? ¿Serio? ¡Eh! ¡Ahí se ven, sí! ¡Los dos! ¡Una! ¡Ahí está! ¡Precioso! ¡Vamos! ¡Habéis visto, eh! ¡Oh, qué guapo! ¡Ya empieza el sistema! ¡Es toda otra cosa! ¡Esto ya ha sido! ¡Es toda otra cosa! ¡Vamos a seguir! Os voy a explicar un poquito como estoy pescando ahora porque es la primera vez que uso esta caña para esta técnica y me está gustando, la verdad. O sea, bueno, me he cambiado de lombriz que la tengo rota. A ver, estoy pescando con la Medium, con la Busido Medium, o sea, para que veáis que no solo vale para hierba y para superficie y después le he montado un Frigig. En homenaje al amigo Sanfrutos. Ahí está. Con un topecito y... habéis visto que tiene potencia para sacar los peces sin problema. Así que nada, voy a seguirle dando que se están poniendo cardíacos estos pechos. Las ocho y media, ¿no? ¿No te parece? Buenas noches, ¿no? Buenas noches, ¿no? El sábado vemos la calificación por la tarde noche cuando el día sigue. El sábado ¿Tienes guía? Sí. Y alquiler, ¿no? Sí, y alquiler. Tienes que venir conmigo. Que reduce, va. Tienes que venir por lo menos conmigo a recoger el barco. El sábado yo me iré a pescada de orilla. Claro, claro. Seguramente. ¿Ped? Sí. Y tira, ¿eh? Pues se dobla esa caña, Javi. Y tira, ¿eh? ¿Cómo se dobla esa puta caña, Javi? Me quedo flipado. Mira, 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 mira. Es bueno, ¿eh? Mira, mira, mira la caña. Cómo me gusta pescar con la Medium, chaval. Qué pasada, ¿eh? Hostia. Vamos, otro. Hermano, ¿qué pasa aquí? Fijaos, chicos. La Medium que no tiene problema ninguno en atravesar el anzuelo de la boca del tren. Ahí está. Otro piececito de... Pues cerca del kilo y medio, ¿eh? ¿Qué no? Mira. Sí, kilo 4 lo tiene. ¿Y kilo 4 lo tiene? Sí, sí. La Medium. Ahí está. Madre, mire qué potencia. ¿Has visto cómo se dobla? Ya, pura. Qué pasada, ¿eh? Venga. Sí. Vamos, hermano. Seguimos. Bueno, cambiamos de zona y vamos a ver si aquí augura un poquito mejor. Aquí hace menos aire. O sea, que para pescar un poquito finito y eso estaremos mejor. ¿Verdad, Sergio? Sí. Yo creo que sí. Vamos a estar un poquito más recordados y vamos a pescar más cómodos, por lo menos. Más cómodos pescamos. Venga, le vamos a dar tralla y seguimos un poquito a ver si va la cosa bien. ¿Cuántos peces van? Siete pichamos. Llevamos siete. Siete. Vamos a ver si los multiplicamos por tres. Aquí. Aquí, aquí sí, chaval. Cuidada, ¿eh? Es maravilloso. Ya, maravilloso. Tengo que reparte un poco de coña. ¿Qué tal la cañita esa? Pues tú, ¿verdad? No la conozco. Pero te pierdas la medida, ¿eh? Sí, sí, a Dios. Vamos. Rata. Aquí hay un día de puta madre, ya te joder. Sí, me puede ser que se haya empujado, ¿eh? Sí, 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 sí. Un morro, ¿eh? Te queda el camino para izquierda, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, mírate, mírate. ¿Qué es el pez? Está bueno. ¿Qué es el pez? 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 ¡Otro Sergi! ¡Vamos ahí! ¡Ese es bueno, eh! ¡Ese es bueno con las spinning flipas, eh! ¡Ese es bueno, eh! El pinaco ¡Qué bonito es, tío! Se ha soltado ¿Se ha soltado? Sí, ya cuando le va a agarrar ¿Será bonito, bonito, eh? ¡Sí! ¡Otro! Le quito la búsqueda final, hermano, y se la da de otra vez ¡Vaya tela! ¡Eh! ¡Vaya tela! ¡No puede ser! ¡No puede ser, hermano! ¡Vaya tela! ¡Muy bien! ¡Voy a seguir! ¡Estoy buscando con Shaggy! ¡Voy a seguir! ¡Estoy buscando con Shaggy! eh, eh, hay golpe mira como ha salido debajo ahi esta, si te lo han hecho hermano madre mia como se lo ha dicho a ser bien pero no es tan grande se puede, se ha ido como ha picado se ha picado, no lo habré visto yo pues la he clavado hay otro o sin palo un palo con los que le eh lo tengo y es bueno eh si? si? se fue pues he clavado eh ah 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 a y ah 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 Bueno, probablemente haya sido el último pez de la tarde, este es bueno, fijaos la médium, donde clava Sí, este pez es bueno, vamos a pesarle 1,560 Pues más grande el día ¿Verdad? Sí 1,560 Ahí está Petardaco Petardaco De momento Aquí va otro petardaco Ahí está Fíjate, tengo aquí Sergio Otro petardaco del cabrón Vamos a soltarlo Vamos a soltarlo Vamos a soltarlo Ahí va Vamos Vamos a soltarlo Gracias por ver el video